España liderando nuestras relaciones estratégicas. América Latina, en el centro de la acción España y Europa. El gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a situar a América Latina en el centro de nuestra política exterior. En esta legislatura, hemos reactivado la celebración presencial de las cumbres iberoamericanas. Hemos dado prioridad a todos los países de América Latina. Nuestro patrimonio común, el español, es uno de nuestros grandes activos que nos proyecta en el mundo. Trabajaremos con los países de América Latina y el Caribe para la difusión, promoción y enseñanza del español en el mundo. Continuaremos reforzando las relaciones con los países de América Latina y el Caribe. Pondremos al servicio de nuestros socios en Europa nuestra capacidad privilegiada de generar puentes entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe como aliados naturales, llamados a asumir papeles activos en espacios multilaterales. La cumbre UE-CELAC durante la presidencia española de la UE será el punto de partida, y haremos de 2023 el año de Iberoamérica en Europa. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 7. Barra diagonal 256. Seguiremos impulsando el sistema de cumbres iberoamericanas y proyectos conjuntos como la Carta de Derechos Digitales Iberoamericana. Con conscientes de la importancia de reforzar la gobernabilidad y la democracia desde el fortalecimiento institucional, trabajaremos con nuestros socios en el programa de fortalecimiento de la democracia en América Latina lanzado, para apoyar instituciones, colectivos y mecanismos de refuerzo de las democracias. Seguiremos protegiendo a aquellas personas latinoamericanas que se vean privadas de manera arbitraria de sus derechos fundamentales, realizando un esfuerzo especial con las personas defensoras de los derechos humanos. Continuaremos apoyando los esfuerzos e iniciativas de paz y diálogo en los países de la región. Avanzaremos hacia la ratificación de los acuerdos de la Unión Europea con Chile, con México y con Mercosur. Excelentes relaciones transatlánticas que contribuyen a nuestra seguridad. En esta legislatura, el gobierno de Pedro Sánchez ha llevado las relaciones entre España y los Estados Unidos al máximo nivel. Seguiremos fortaleciendo las excelentes relaciones de amistad y alianza entre España y los Estados Unidos sin renunciar a nuestro europeísmo, avanzando en proyectos entre los dos países que benefician a nuestras sociedades. Continuaremos trabajando en el seno de la OTAN por la defensa de la paz y la seguridad, del orden internacional y de los valores democráticos. Relaciones bilaterales estratégicas con nuestros vecinos. El gobierno de Pedro Sánchez ha trabajado durante los últimos años por tener más las mejores relaciones con los países vecinos con los que España comparte frontera terrestre, con el objetivo de garantizar nuestra prosperidad mutua y el bienestar de las personas. En la próxima legislatura, continuaremos profundizando en las relaciones bilaterales con Francia. Seguiremos exportando soluciones ibéricas en beneficio de la ciudadanía española y portuguesa, como es la excepción a los precios de la energía refrendada por las instituciones europeas. Impulsaremos la firma del Acuerdo de Asociación UE Andorra que proteja los derechos de las personas trabajadoras transfronterizas. Seguiremos profundizando en la nueva etapa en nuestras relaciones bilaterales con Marruecos, en la que hemos firmado una veintena de acuerdos para fortalecer la cooperación en la lucha contra la trata de personas y contra él. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 7. Barra diagonal 257. Terrorismo, la cooperación migratoria, o la promoción de las empresas exportadoras y de las empresas españolas en Marruecos. Vecindad Sur, gestionando un espacio compartido. El gobierno liderado por el PSOE ha trabajado por impulsar las relaciones con los países del Mediterráneo y Vecindad Sur, fundamentales para la seguridad y estabilidad de España y del continente europeo. Continuaremos reforzando el diálogo y la cooperación con los países del Mediterráneo para establecer una zona de desarrollo económico sostenible, seguridad y estabilidad. Durante la presidencia española de la UE impulsaremos la relación con los vecinos del Sur y con la Unión por el Mediterráneo, un verdadero partenariado mediterráneo. En relación con el Sáhara Occidental, seguiremos apoyando al enviado personal del Secretario General de Naciones Unidas para alcanzar una solución mutuamente aceptable en el marco de las Naciones Unidas. Mantendremos la ayuda humanitaria a la población saharaui en los campamentos, como hemos hecho siempre, siendo España el principal donante bilateral. En Oriente Medio, seguiremos promoviendo y apoyando los esfuerzos dirigidos a retomar las conversaciones de paz necesarias para avanzar en la solución de los dos estados, que permita a israelíes y palestinos vivir en paz y seguridad, libertad y democracia. Apostamos por un diálogo serio y sincero que derive en una solución viable y justa al conflicto y que garantice una paz estable y duradera en la región. África. El gobierno de Pedro Sánchez ha inaugurado una nueva etapa en las relaciones con África con el objetivo de contribuir a la estabilidad y prosperidad del continente. En 2019 se aprobó el Tercer Plan África y en 2021 se puso en marcha el programa FOCO. África 2023. En la próxima legislatura, seguiremos reforzando las relaciones con todos los países del continente africano, basándonos en el diálogo de igual a igual, la promoción de la presencia de España, incluyendo la económica, y la cooperación en estrecha coordinación con los socios locales. Seguiremos acompañando los esfuerzos de estabilidad en el Sahel y en África Occidental. Para ello, adoptaremos una estrategia específica para promover la estabilidad y el desarrollo del Sahel y seguiremos colaborando estrechamente con los países de la región en la lucha contra el terrorismo y fomentando la cooperación institucional. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 7. Barra diagonal 258. Continuaremos apoyando los procesos de integración regional como la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CDO, a través de apoyo a sus esfuerzos para la paz y seguridad en el continente. Impulsaremos la cooperación en materia de conocimiento y formación con África de modo similar a la labor que realiza la Fundación Carolina con Iberoamérica. Seguiremos trabajando a favor de la instauración de un régimen democrático con elecciones libres y respetuoso, de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, país con el que nos unen lazos históricos, culturales, sociales y económicos. Relaciones con Asia Pacífico. La voz de España también se tiene que escuchar en Asia. Para ello, seguiremos reforzando la presencia de España en la región y ejerciendo influencia al mismo tiempo que mantenemos unas relaciones equilibradas y mutuamente beneficiosas. Continuaremos trabajando por reducir tensiones y contribuyendo al diálogo, aprovechando las oportunidades que presenta la región. España, referente en el mundo en la promoción de derechos. España es un país referente en el mundo en la lucha contra la violencia de género, las políticas de igualdad o los derechos de las personas lupi, gracias a los avances alcanzados con gobiernos socialistas. Este gobierno ha desarrollado una política exterior feminista que ha liderado iniciativas internacionales de importante calado y que se asienta en los valores que definen a los españoles y las españolas, la igualdad y no discriminación. Seguiremos desarrollando la política exterior feminista a través del compromiso con el multilateralismo, en la Unión Europea y en nuestras relaciones con todos los países. Desarrollaremos la primera estrategia española de diplomacia humanitaria, adoptada este año, promoviendo el respeto al derecho internacional humanitario y profundizando en los instrumentos y enfoque para la promoción y protección de los derechos humanos de mujeres y niñas. Seguiremos apoyando la aplicación de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad y defendiendo los derechos de las mujeres y niñas en todas las partes del mundo, y en contextos especialmente complejos como Afganistán, Irán o Ucrania. Seguiremos abogando por la defensa de los derechos humanos y luchando contra todo tipo de discriminación, liderando iniciativas en materia de derechos. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 7. Barra diagonal 259. De las personas con discapacidad, derechos de la infancia, de las personas y la lucha contra el racismo y la xenofobia. Esforzaremos nuestro compromiso con la justicia global y el derecho internacional humanitario con el apoyo a la ratificación de la enmienda al Estatuto de Roma, que convierte en crimen de guerra el uso de la alimentación como método bélico. Españoles y españolas en el exterior, las personas en el centro de la acción exterior. Garantizar los derechos humanos y proteger a los españoles y las personas españolas en el exterior ha sido una de las principales preocupaciones y objetivos del gobierno. Hemos cumplido con la promesa histórica de derogar el voto rogado para facilitar que las y los españoles y españolas residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho constitucional a voto. Como también hemos ampliado los supuestos de adquisición de nacionalidad para los descendientes de españoles y españolas en el exterior a través de la disposición adicional séptima de la ley de memoria democrática, convirtiendo a España en el país con la legislación más avanzada en la materia. En esta misma línea de reconocimiento de derechos a los españoles y españolas en el exterior, seguiremos ampliando el reconocimiento de la nacionalidad española a los descendientes en el exterior, al amparo de la ley de memoria democrática, dotando para ello con mayores recursos materiales y humanos a nuestras oficinas consulares. Promoveremos la aprobación de una ley de nacionalidad que regule los derechos de ciudadanía de los españoles y españolas en el exterior, tal como plantea el Consejo de Residentes Españoles en el exterior CRE. Estableceremos un plan estratégico de españoles y españolas en el exterior y personas retornadas, incidiendo especialmente en las áreas sanitarias, educativa, sociales y culturales. Recuperaremos el sistema sanitario universal, derogando la retirada de la tarjeta sanitaria a los 90 días y promover convenios bilaterales para proporcionar cobertura sanitaria. Dotaremos a los consejos de residentes españoles en exterior de medio materiales y financieros. Adoptaremos los recursos de la administración electrónica, que facilite la realización telemática de los trámites administrativos. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 7. Barra diagonal 260. Estableceremos un plan estratégico de retorno que recoja medidas sociolaborales para facilitar el retorno y la inserción de españoles y españolas procedentes del exterior. Crearemos programas de talento investigador y talento profesional orientado al retorno de jóvenes investigadores, personal directivo y técnico joven, en colaboración con universidades y empresas inclusivas en conocimiento. En cuanto a la mejora de los servicios consulares en el exterior, además del incremento presupuestario ya realizado en la próxima legislatura, continuaremos mejorando y reforzando la atención a los españoles y españolas, la ciudadanía española en el exterior a través de la red de consulados y embajadas de España, avanzando en el plan de digitalización de los servicios consulares y dotando a los consulados de refuerzos e instrumentos que permitan que las y los ciudadanos y ciudadanas españoles en el exterior vean atendidas sus necesidades. Completaremos el acuerdo de doble nacionalidad entre España y Rumanía y el acuerdo de doble nacionalidad entre España e Italia. Gracias. 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 Gracias.